Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Joel, Capítulo 4, Versículos 12 a 21 Que se levanten las naciones y acudan al Valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la miez está madura, vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el agar, ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el Valle del Juicio, porque está cerca el Día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del Templo del Señor, que regará el Valle de las Acacías. Egipto se volverá un desierto, y idem una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá, y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén, por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sion. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 96, 1 a 2 5 a 6, 11 a 12 Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos todos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos todos con el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegrense, justos, con el Señor, y bendigan su santo nombre. Alegrémonos todos con el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios, y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo. Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.